Esta canción es bailable, así que aleluya, aleluya, que cada quien agarra la suya. Cantando hoy por la vida, nomás recorriendo el mundo. Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño, a mí no me importa nada, pa' mí la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero, siento soy muy sincero. Y soy como las gaviotas, que vuelan de cuerpo en cuerpo. Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda. Ya muerto voy a llevarme, nomás un puño de tierra. Yo tomo cuando yo quiero, comiendo soy muy sincero. Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto en puerto. Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. Y el día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda. Ya muerto voy a llevarme, nomás un puño de tierra.